Para este vídeo todos y todas tendréis que dejar 5 likes por segundo con la nariz, superar los 3000 likes, suscribiros y compartirlo con todo el mundo porque si superamos este reto os convertiréis en millonarios, tendréis dinero y diamantes infinitos, así que de los pisos y reventad, saltame el botón de los likesitos Ay dios, mi espalda, me duele mucho, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la vaca? ¿Pero dios qué me estaba haciendo la vaca? ¿Me estaba haciendo algo muy raro en la espalda? ¿Me acabo de rayar? ¿Qué? ¿Dónde? Espera, ¿dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿What? ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este sitio? Oh my god, oh dios mío, eh, vale, a ver, relax, we're the thunder, ¿vale? Relájate, cálmate, tranquilito, sosegado, apaciguado, eh, chicos, chicas, ¿qué es esto, tío? Porque cada día que me despierto, me despierto en un sitio nuevo, super raro, no tengo ni nada más mínima idea, pero vamos a explorarlo, chicos, chicas, para este vídeo Todos y todas tendréis que dejar 5 likes por segundo con la nariz, superar los 3.000 likes, suscribiros y compartirlo con todo el mundo Porque si superamos este reto, os convertiréis en millonarios, tendréis dinero y diamantes infinitos, así que a todos los pisos y reventad a tomar el botón de los likesitos Y ahora ya vamos a comenzar, dije diamantes porque por lo que estoy viendo, todo este mundo está hecho de diamantes, ¿ok? Y aquí tenemos una caja sulker ¿Qué? ¿Pero qué? Pero, 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 pero vamos a ver, pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos y chicas, que tenemos un kit entero de diamantes super chetado? Ay, mi madre, vale, a ver, ya que lo tenemos vamos a aprovecharlo, me voy a llevar un poquito de madera, no mucha tampoco, ¿vale? Una cantidad más o menos decente de madera y literalmente lo que voy a hacer ahora mismo va a ser tirarme ahí fuera a la aventura Y explorar este sitio tan raro lleno de diamantes, espero que no se escapen los animales de la cúpula Esa puede ser mi mayor preocupación, así que con esto se quedan encerrados Mamita, mamita, chicos y chicas, ¿qué es esto, un coche? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Por qué hay un coche aquí aparcado? Ahí va, ahí va Eh, vale, a ver, por lo que estoy viendo Por lo que estoy viendo y por lo que intuyo Estamos literalmente, ¿vale? Atentos a lo que voy a decir Estamos literalmente en un planeta De diamantes De diamantes, de carbón y de oro De un montón de minerales preciosos Y cuando digo un montón, o sea, lo estáis viendo, ¿no? Es que, quiero decir, están por todos sitios Diamantes normales, bloques de diamantes Bloques de hierro Hay de todo por aquí O sea, lo que me parecería extraño, de hecho, es que no hubiese Bueno, yo tampoco sé para qué estoy consiguiendo los diamantes Cuando tengo un stack de bloques, quiero decir Creo que no me va a servir literalmente Para nada los diamantes Eh, lo que decía, lo que no entiendo Es por qué no hay nada más Realmente parece que en este planeta Lo único que hay Literal, lo único que hay Tiene pinta de que Es esta cúpula Esta cúpula, diamantes por todos sitios Oro, ok, hay mucho oro Pero tampoco lo vamos a querer Y nada más No sé por qué pone eso ahí Pero bueno, ok Me pregunto si quizás en la parte de aquí abajo Habrá algo distinto Tal vez alguna entrada especial Algún sitio No lo sé Algo Que digas Oh my god No, no tiene pinta O sea, es literalmente Es literalmente Una isla flotante Como una especie de mundo Ojo La cueva Esto es lo que yo buscaba Esto es lo que yo buscaba Algo distinto Es literalmente un planeta de diamantes No, no tiene nada más Mira, bueno, sí Tiene carbón Tiene oro Tiene hierro Pero más allá de eso No tenemos esmeraldas No tenemos apenas tierra tampoco La única tierra que tenemos Esa que hemos encontrado Allá arriba No hay nada más Y en el interior Como tal En el núcleo De todo esto Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Bueno, bueno, bueno Que parece que sí Que tenemos cosas Gente Hombre Ya decía yo Que sería muy raro Que no encontrársemos nada No, no Por supuesto que tenemos Mirad esto Arañitas Para comenzar Arañitas Por todos sitios ¿Verdad que sí? Arañas Creepers Zombies y esqueletos Bueno, obviamente va a haber enemigos Si es de noche Vale Lapis lazuli Me voy a llevar también unas poquitas De lapis lazuli Para poder encantarme Los equipamientos Llegado el momento Llegado el momento No sé cuándo será Por cierto Todo se ha dicho Acaba de explotar un creeper en la cara Me acaba de explotar un creeper en la cara Y me acaba de explotar otro creeper en la espalda Muy bien Muy bien Lo he dicho Que la lapis lazuli me la llevó Para encantar el equipamiento En cuanto podamos Vale, si podemos pronto Pues perfecto Si no podemos en este vídeo Pues mala suerte Chicos Haber estudiado Yo qué sé Yo lo que quiero ahora Es descubrir Qué estoy haciendo aquí Porque no sé Qué estoy haciendo En una isla de diamantes La verdad No tengo ni la más mínima idea Vale TNTs es fuera Todo lo que pueda llegar a ser peligroso Fuera, eh Vamos No queremos jugarnoslas ahora No queremos jugárnosla Y poder morir Madre mía Más diamantes Pero bueno Más diamantes y pociones Pero esto qué es Pero esto qué es, amigo Amigo Pero, pero vamos a ver Pero vamos a ver Pero vamos a ver ¿Qué es este sitio, man? ¿Qué es este sitio? ¿Por qué está todo hecho de diamantes, tío? No entiendo absolutamente nada Esto Uf Uf, iba a decir Esto puede llegar a ser peligroso Ha salido bien Mira, podemos utilizar el diamante Eso sí, para destruir cosas, eh El diamante podemos utilizarlo Para inventar dinamitar la isla Al completo Por supuesto que sí Vale, ya estaría No hay nada más en esta parte subterránea No tiene pinta, ¿verdad? No tiene pinta Porque a priori no estamos viendo nada nuevo Nada del otro mundo Mira, sí, bueno Esta amiga nuestra Que ya se acaba de ir para el lobby Y... Y ya No tiene nada más O sea, a partir de aquí Tendríamos que intentar sobrevivir Todo lo posible Y de la forma más segura posible También, ¿no? Bueno, hay un poco de bajada por aquí Espérate, esto dónde lleva Es que me da miedo O sea, venir aquí ahora mismo Me está dando bastante miedo Porque como me empieza a disparar un esqueleto O varios esqueletos En modo turbo Igual salgo volando hasta Yo qué sé El país vecino, ¿sabes? Como mínimo Bueno, es curioso La verdad que me sorprende mucho Haberme despertado en una isla Vamos a decir Isla Planeta Entero hecho de diamantes No me lo esperaba en absoluto Chicos y chicas No sé Imagino que aquí tendríamos que sobrevivir De alguna forma Yo creo que con pasar una noche Ya vamos que chutamos Vamos de sobras, ¿vale? No voy a dedicarme tampoco A sobrevivir 100 días Porque el desafío No consiste en sobrevivir 100 días De hecho 100 días aquí Os digo que os llegaría a aburrir Mucho, mucho, mucho Y os explico el por qué De primeras Para mí sería algo eterno Porque Pensad que lo que yo tendría que hacer Sería Primero Conseguir todos los cultivos posibles ¿Vale? Para ello tengo que conseguir Zanahorias Que sí, que las conseguimos rápido Porque hay una plantación de zanahorias Trigo Que tardaríamos quizás un poquito más Bonemeal de los esqueletos Que tardaríamos también más Calabazas Olvidaos completamente de las calabazas Melones Olvidaos completamente de los melones En fin Sería Un poquito cuesta arriba, ¿no? La evolución de esa aventura Así que No vamos a poder hacerlo Sin embargo Yo creo que con sobrevivir un día La cosa está bastante chida Vamos a guardar Todo lo que en principio no necesitamos También tengo una teoría Que quiero comprobar ahora Y es No me digas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale Lo que yo quería probar es A ver si la tierra quizás Bueno Si no lo sabéis La tierra verde se puede expandir ¿Ok? Pero para ello necesitamos tierra normal Y que haya un vínculo Una conexión con los fragmentos de tierra Que tenga en césped como tal Si solo tenemos esta tierra por aquí Va a ser imposible de ampliar O sea No hay forma de ampliar esto Más de lo que nos va a permitir Porque tampoco podemos generar la tierra Uf, uf, uf Bueno Yo creo que puede Puede valer la pena investigarlo Puede Puede valer bastante la pena investigarlo Hay que tener cuidado Eso sí con no matar a los animales también Es que claro Son Son mil cosas con las que tenemos que Intentar aguantar aquí Vale Ahí tenemos el trigo Perfecto No me queda más Y Crasting table Vamos a empezar con la base Que no lo hemos hecho ni siquiera Llevamos cinco minutos de vídeo Y todavía no hice esto La madre que me trajo Vale Panecitos Me los llevo Me los llevo Y ya se está haciendo de noche No tenemos cama No hay ovejas tampoco Bueno sí Hay un bebé oveja Hay una bebesita ovejita Vale Más zanahorias Ok Vamos a plantarlas Lógicamente Patatuelas Maravilloso Vamos a plantarlas también Eh No me lleve cobblestone ¿Verdad? Eso pudo haber sido un error bastante Grande En haberme llevado la cobblestone Las vaquitas A ver si puedo hacer que se reproduzcan Creo que eran con trigo Nada Pues acabamos de utilizar para convertirlo en pan Nada No podemos hacer literalmente nada ahora chicos Eh Lo que sí que puedo hacer es guardar la tierra Guardar la tierra E intentar conseguir un poquito más Y Aunque sea dejarla por ahí lista No sé También me gustaría ver durante la noche Qué ocurre A ver si ocurren más enemigos o no Qué raro tío Es que Es tan Me resulta tan difícil de procesar El hecho de estar en un planeta Ante lo hecho de diamantes Me parece tan raro Y surrealista Mira 48 de tierra Creo que con esto de sobras Vale Ahora lo que tendríamos que hacer sería Romper por aquí Espero que no se escapen las Ovejitas Muy bien Witte Thunder Eres de verdad Te lo digo Eres lo más idiota que ha parido madre De verdad eh Lo más idiota que puede existir Vale Y a partir de aquí Lo que podemos hacer Para ahorrar los bloques de tierra Es utilizar Maderita Es utilizar Maderita La opción de la madera es Muy buena eh Es muy muy buena Porque la idea realmente Si os dais cuenta Es conseguir expandirlo Hasta aquí abajo Y ya O sea Para que vaya creciendo Por aquí Y ya está No tiene tampoco Mucho drama Vale Y ahora hacemos esto Hacemos Esto por aquí Ahí estamos Y a partir de aquí Toda esta tierra Debería de ir creciendo Con el paso de los días Debería de ir creciendo Vale Si conseguimos que Eso ocurra Podremos farmear Un montón de cosas Podremos farmear Semillas para panes Muchas gracias zombie Por venir a pegarme Semillas para panes Podremos farmear también Arbolitos Porque tendremos sitio Donde plantarlos Y un montón de vainas más Pero claro Ahora ya es de noche Y no sé yo si Esto de noche Sigue creciendo Que yo sepa no Que yo sepa no crece ¿Puedo hacer lana? Quizás alguna forma Hmm Lana Mira con hilos Podemos hacer lana eh Yo no había roto Las telas de araña de ahí Lo había guardado Dentro de la cúpula Espérate un toque A ver si con suerte Podemos hacer la cama Y damos por válida La supervivencia tú Estaría genial Estaría genial Por dios Dime que sí No güey No güey No me da lo suficiente No me da lo suficiente Chicos Tenemos que sobrevivirla eh Y la única forma Que veo ahora mismo De verdad Yo tengo algún tipo De problema mental En plan Tengo algún tipo De problema en la cabecita Para estar cayéndome Todo el rato La única forma Que tenemos de conseguir Ahora lo que nos queda Es metiéndonos a las cuevas Chicos Vamos a ello Aquí teníamos Infinidad de telas de araña Con las cuales Conseguiremos el hilo Necesario para hacer Esta vaina Así que Vamos a ello Por mucha vida que perdamos Yo necesito las telitas Telitas de araña A fueguito A fuego Dámelo todo mi rey Dámelo todo papu Aquí viene el esqueleto Aquí viene el esqueleto Aquí viene el sniper Fuera de aquí Nos llevamos los hilos Cuidado con el zombie El zombie viene a romper las bolas Pero no Voy a lograrlo Voy a conseguir sobrevivir Un día en el planeta De los diamantes ¿No tenemos? 12 Espera Puede ser que Un momento Un momento Ojo 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 Cama Perfecto Colocamos Dormimos Si se hace de día Lo completamos Hay monstruos No lo sé Vale sí Y let's go Chicos Chicas Conseguimos sobrevivir Un día Que era mi objetivo En este planeta Ahora Con vuestro permiso Voy a ver Como demonios Puedo volver a mi casa Porque no tengo Una más mínima idea Como no me monté En una nave espacial Y me vaya a tomar por saco No llego a mi casa En la vida En fin Chicos Chicas Minecraft Pero sobrevivimos Un día En un planeta De diamantes O bueno No sé cómo llamar al vídeo Ya lo iremos viendo Hasta la próxima Adiós ¡Gimbad! 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 Gracias.